regresa el orquídea de oro y para mí es un honor estar en el gran salón este año en plaza mayor no se lo vaya a perder se enfrentan los gladiadores el 10 de agosto en el marco de la feria de las flores qué tal amigos yo soy juan carlos vargas el alacrán actual rey nacional de la trova y les hago la invitación para este próximo sábado 10 de agosto en la feria de las flores gran salón de plaza mayor la versión 2024 de la orquídea de oro está para alquilar balcón regresando juliano campo está el orejón juan jose castaño este servidor y muchos más así es que ya compre sus entradas no se lo pierda y nos vemos gran salón de plaza mayor 10 de agosto en agosto nos vemos se los dice alacrán festival de la trova orquídea de oro 2024 no te lo puedes perder sábado 10 de agosto gran salón de plaza mayor info y boletas en latiquetera puntocom y en triple w punto festival orquídea de oro puntocom en agosto nos vemos